Esto es Ecuador Yo vivía triste, sumida Vamos a cantar, vamos Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado Vamos A la edad que tengo Me nace un amor Que linda es nuestra música Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo cantor Que andorosa y linda Que Dios la bendiga Cada día Que pasa Que te diga Te quiero Te quiero Amor Por eso es que en el mundo No habrá Que viva Que no estés Que no estés Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Vamos Que hoy Que hoy viva Después de ser mío Que no estés conmigo Parece Mentira Que no estés conmigo 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 Vamos, cantando como yo canto Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto Llorando como yo lloro, mi soledad Arriba la palma, al, 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 al Vamos, al gato, vamos Pobrecita mi guambrita Sé que aquí está en la plaza, solita está Pobrecita mi guambrita Sé que aquí está en la plaza, solita está Vamos, cantando como yo canto Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, san juan, san juan Llorando como yo lloro, mi soledad Las palmitas arriba, eso, 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 eso Felice de sentirme Tuyo es mi corazón Felice de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tú eres mi corazón Hableo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi ilusión Hableo que me ames Y por doquier me sigas Quererte es mi delirio Y amarte es mi... ¡Vamos las palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡A ver las palmitas arriba! ¡Esto es Ecuador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Se, se, seme! ¡Ahora! ¡Salud, salud, con todo! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Pobre corazón! ¡Pobre corazón! ¡Usted! ¡Ya no puedo más soportar! ¡Ya no puedo más soportar! ¡Ya no puedo más soportar! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos! Al decirte adiós Al decirte adiós Al decirte adiós Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Con el corazón entristecido ¡Ya no puedo más soportar! ¡Ya no puedo más! Al decirte adiós Y que viva el corazón ¡Eso! 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 ¡Es! ¡Es! ¡Eso! ¡Es! ¡Eso! ¡Es! ¡Eso! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡Qué hermoso! Vamos a cantar todo ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pobre corazón! Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Vamos, Richie! ¡Viva! ¡Ahora! ¡Vamos! Al decirte adió Al decirte adió Al decirte adió Con el alma, con la vida Con el corazón en tus decidos Con el alma, con la vida Con el corazón en tus decidos Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Ahora sí! ¡Viva!